Una inscripción masiva realizó el partido panameñista en diferentes sectores de la ciudad capital. Las escuelas Ciudad Tardín Las Mañanitas y la Cirilo J. Martínez de Pedregal fueron el escenario perfecto para que cientos de jóvenes del circuito se inscribieran en este colectivo político de la mano de la diputada Kathleen Levy. Sí, la verdad que bastante juventud. Ya esta es más o menos la sexta inscripción que tengo desde que inició el año. Obviamente también a finales de año tuvimos inscripciones así que ya yo creo que esta viene siendo una de las últimas inscripciones que vamos a estar realizando de paso a las primarias. Oiga, mucha juventud como le manifesté. ¿Por qué se inscriben los jóvenes a acompañarla aquí en el partido panameñista? Bueno, yo creo que porque no habían visto a una joven política diferente y se sienten muy identificados conmigo. Y bueno, la gente me escribe, yo voy a inscribirme en tu partido porque estás tú. Creemos en el trabajo que vienes haciendo y estamos agradecidos con todos ellos. Tenemos el grupo de los taquilleros que están trabajando y haciendo obras sociales y ellos solitos decidieron inscribirse también. Nadie de ellos trabaja en el gobierno. Son personas totalmente independientes y creen en la labor que venimos haciendo. Así que nosotros nos sentimos comprometidos con ellos y esperamos no defraudarlos. Precisamente una inscripción, dono, no se le está ofreciendo nada a nadie para inscribirse. No, es un trabajo que tú vienes haciendo obviamente y en las inscripciones tú no puedes ofrecer absolutamente nada. Así que en estas inscripciones siempre las personas que vienen es por los dirigentes o personas que creen en ti. ¿Cuántos adherentes pretendan inscribir el día de hoy? Bueno, estamos, hace dos semanas inscribimos más o menos 1.800 personas. Así que esperamos más o menos estar entre los 2.000 también. Autoridades locales que son miembros del partido panameñista aprovecharon este domingo para activarse políticamente. Tal es el caso del diputado Adolfo Valderrama y del alcalde José Isabel Blandón, quienes hicieron un recorrido por diferentes sectores de la ciudad capital. La verdad ha sido un recorrido por casi todos los circuitos del distrito capital, junto al alcalde, la verdad que ha sido un éxito. Muchos jóvenes, realmente este es uno de los partidos que da mucha oportunidad a la gente joven. Pero más que eso, son un movimiento social donde tenemos como objetivo seguir trabajando por el progreso de Panamá, verar su futuro, defender su democracia. Y son la gente joven los que construye el país. Así que yo me siento enormemente feliz porque a nivel nacional hay un gran mensaje para el país cuando se ve jóvenes inscribiéndose al partido panameñista. ¿Qué perciben de los jóvenes cuando se inscriben? Percibimos que están 100% identificados con la lucha con la corrupción. Están 100% identificados con la lucha por la democracia, por la libertad de opinión. Pero sobre todo en la búsqueda de oportunidades, en la búsqueda de que sean escuchados, de que su voz se cuente, de que sean sumados y que no sean objetos solamente para la vida pública, sino para que puedan servir al país. Bueno, la verdad que muy contento con lo que estamos viendo, no solamente aquí en el circuito 810, sino en todo el país. Un gran entusiasmo de parte de los panameñistas y de los nuevos adherentes al partido. Muchísima gente joven sumándose, viendo con esperanza el futuro y apoyando a este movimiento que es ya un movimiento casi centenario y que ha logrado grandes transformaciones en nuestro país. ¿En el recorrido que ha hecho en la ciudad capital, qué ha percibido? Muchísimo entusiasmo. Reitero, mucha gente joven sumándose al partido panameñista por el trabajo que se ha estado haciendo, no solamente desde el gobierno central, sino también y sobre todo aquí en la capital, por el trabajo que se ha estado haciendo desde la alcaldía de Panamá. Una administración panameñista que ha venido a transformar la ciudad, que ha hecho proyectos en todos los corregimientos de la ciudad capital. No hay un corregimiento donde no se esté dejando una obra o varias obras realizándose por parte del gobierno local. En el año 2019, una importante cifra de jóvenes participarán en las elecciones generales para escoger a las nuevas autoridades que administrarán el país. Para Panamá Info 507, Alcides Quintero Batista.